hola hola que tal bueno antes de seguir con este vídeo los voy a invitar a que se suscriban a mi otro canal llamado iron crimen donde subo vídeos sobre películas y muchas cosas diferentes son un contenido súper diferente a lo que sube este canal pero de verdad les va a gustar además de eso también les voy a recomendar que en este canal ahora mismo en este vídeo dejen su like ahora mismo dejen su like caso de verdad se suscriben a este canal y estiven la campanita además de todo eso también síganme en roblo chicos y chicas como los que ibas o intocables que te aquí le dejo mi nuevo hola hola que tal es que me voy a seguir mi amigas viajeros y cijeras de corazón bienvenidos a un medio para el canal y es que me acabo de dar cuenta de algo chicos y es que la gorra está bugeada la gorra de en el fin mirar cómo queda queda como si fuera una máscara y se ve bastante epicardo se ve bastante cool yo voy a tratar de guardarlo o el like como nuevo móvil o por el nerf vamos a ver que tampoco se con cajita ok ok lo voy a guardar chico porque está bugeada y no sé si el bus después lo vayan a quitar pero está bastante bueno el book chicos como es que pone la gorra así como si fuera un soldado de esto está bastante cool chicos así que si se pone la gorra va a estar bugeada ahora mismo puede que después el bus se vaya por eso yo lo guardé para que se me quede pero puede que después se vaya pero por ahora está bugeada y se ve bastante picarda bueno así la pueden conseguir chicos pueden unirse a roblo y chequear si a usted todavía le sirve el bug porque está bugeada algunas personas si le ha servido le pregunté a mi hermano y si le sirve todavía el bug a él también le sale a mi hermana también le sale y lo chequeé del teléfono de mi mamá y también sale así que no sé si le salga a todo el mundo pero a las cuentas que yo chequeé si le salía así que traten de ver si el bus todavía funciona y hagan lo que lo que yo hice guardenlo por si acaso por si acaso se les puede quedar o no sé si se les vaya a quedar pero por si acaso guardenlo porque se ve bastante cool tener un sombrero así no sé si se vaya a quedar el bus pero bueno ojalá se quede pero bueno gracias a este que te digo espero que les haya gustado bye 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 me fui